¡Suscríbete al canal! Por ejemplo en Aliendro, Aliendro es un jugador que es masterclass, tras masterclass en todos los partidos, el tipo juega desnudo, lo decía en la transmisión que acá a veces critico cosas que dice en la transmisión, en este caso hay que destacar porque es lo lógico, parece que lleva 150 partidos en River, es una cosa impresionante porque nació para jugar en este River, es un jugador hecho para este River, es un jugador que toca y va para adelante y a River le gusta esto, tocar y para adelante y Aliendro es eso, es personificado el estilo de Gallardo. Y después por supuesto gente como Paravecino, un tipo que me cansé de decirlo, no puede ser suplente en este River porque te hace una diferencia, es un tipo que toca para adelante, tiene remate y llegada de lejos y Beltrán, fíjate que importante estar un delantero que me tabones, porque tener sombrería en Romero que en el año lleva solo 3 goles y errar goles hechos es muy difícil, Beltrán tuvo una, no perdón, no tuvo otra igual pero llegó exigido de un cabezazo, rey tapó alguna que otra pelota en el primer tiempo, buen partido del arquero de gimnasia que sostuvo a su equipo, y el equipo de Gorrocito planteó un partido para que River no llegue tanto con los volantes, sino que tenga que jugar en largo, pases y que esté Beltrán exigido, porque claro, este River de Gallardo hace ya tiempo juega con un solo delantero, entonces gimnasia fue a buscarlo, fijo a Beltrán y que no llegue al área ni Paravecino ni a dentro, y eran varios remates de lejos, el tema es que gimnasia atacaba muy poquito, fue poquito lo que hizo gimnasia en el partido, que igual está haciendo un gran torneo hay que decirlo, o sea gimnasia viene haciendo una gran campaña, pero hoy se jugó con demasiado miedo y este River no es un River que te puede destrozar en mano a mano, es un River que está un poquito más bajo, y gimnasia le dejó jugar mucho, y llega el gol en un error insólito, que es un muy mal rechace, y ahí aprovecha Beltrán para meter el gol, un regalito fue la verdad, porque era una jugada donde gimnasia tenía la situación para despejar bien, tenía ahí el control, y a Beltrán le quedó ahí el regalito, y Beltrán dijo, gracias por el regalo, pum, para adentro una gran definición del delantero de River, que ya lleva en dos partidos seguidos gol, y lleva pocos partidos en este River, en la vuelta, y claramente es un gran distinto al que estuvo cuando debutó en River, porque obviamente ese año de experiencia en Colón, esa continuidad, le sirvió para ya ser un jugador de un poco más de nivel, o sea, tenía un poco más de rodaje, aparte no es que se fue a préstamo a Nueva Chicago, no, o sea, se fue de préstamo a un Colón que es un equipo competitivo dentro de lo que es el fútbol argentino, y bueno, ahí metieron una cero, gimnasia atacó muy poquito, Armani tapó un remate de lejos, pero tuvo alguna que otra pelota parada, pero no aprovechó ese factor Brian Alemán, que vos sabés que en un centro, un tiro libre te puede hacer diferencia, porque los tiros libres que estuvo, si bien la mayoría fueron muy lejos, en alguno que otro podría haberlo intentado patear al arco, porque es un tipo que de lejos ha hecho goles, pero fue mucho a los centros, River igual no defiende bien la pelota parada, lo sabemos todos, pero gimnasia tampoco pudo encontrar ahí la diferencia, porque es más, en las pocas que tuvo había quedado en offside, y ahí está el tema, la defensa igual de River no sufrió mucho hoy, porque repito, Armani tuvo una atajada, un remate de lejos, y poco más, entonces, es difícil decir que la defensa difunde es alto, igual River sigue teniendo fallas atrás, pero gimnasia, como digo, le faltó más toque con la pelota, Brian Alemán trataba de combinar con los demás, porque es el fútbol jugador de mitad de cancha paralelte con más técnica en este gimnasia, pero no encontró alguien que pueda, no encontró un socio, digamos, alguien con el que pueda asociarse, y obviamente ahí pierde gimnasia cuando no tenés tipos que se entiendan con él, y sacarle más la pelota a River, y que River empieza a correr y a sufrir, evidentemente River de local, con el campo de juego, que en el que está acostumbrado, por algo los jugadores de la selección argentina quieren jugar ahí, porque River cuando está bien, saca mucha ventaja en su cancha por el campo de juego, y ahí le hace diferencia, y hoy la hizo y puede haber sido más, entró Borja que debutó, entró Solari que debutó, entraron bien al partido, Solari hizo alguna vez más, pero en otras estuvo preciso, tiene un centro para Borja que casi mete el segundo, la tapó Rey bastante bien, y bueno, eso se puede destacar en el partido de River junto a Aliento, que como digo estuvo excelente, Aliento es un jugador increíble, y para el vecino que también estuvo bastante bien, bueno, Beltrán que hizo el gol, o sea, hay puntos muy positivos en este River que tiene que empezar a ganar, porque tiene un doble objetivo, no solo ir por Copa Argentina, campeonato local, la liga, sino que además River tiene que ganar la Copa Libertadores, porque vos podés no ganar la Copa Argentina o no ganar el campeonato, que por supuesto sería una excepción para este River si no gana nada, si termina en un adaplete, pero al mismo tiempo decir, si no gana nada, mínimo, hace muchos puntos para clasificar a la Copa Libertadores, porque si no, sería un papelón si River no clasifica a la Copa Libertadores, por supuesto, así que River ganó el partido contra Giense de la Plata en este cierre de fecha, la última vez que River le había ganado 1-0 a gimnasia de la Plata de local, fue en el torneo de transición 2016, con gol de Iván Alonso, en aquel partido de despedida de Barovero, en ese campeonato que ganó Lanús, precisamente en gancho a River, 4-0 contra San Lorenzo, o sea, pasaron 6 años para que se repita exactamente el mismo resultado, y hay un dato curioso más, en 2014, River le ganó 1-0 a gimnasia de local, y en el mismo año, el Real Madrid de Ancelotti ganó la Champions, este año, el Real Madrid de Ancelotti ganó la Champions, y al mismo tiempo, River le ganó 1-0 a gimnasia de la Plata de local por liga, coincidencia, no lo creo. Así que esta es mi opinión y análisis del River 1, gimnasia de la Plata 0, también quiero escuchar la opinión. El tijerita que está acá en la cama, a ver, quiero que se despierte, ¿qué tenés de vos parecido para ti? ¡No! ¿Cómo que se fue, short? ¡No! Ah, no, no sos el más leche de Carrosa, vos sos trelles. No, para mí es un partido que se pudo haber ganado por más, es decir, River la pechó bastante, al igual que Ignacio regalar esa pelota, pero bueno. ¿La pechó? ¿Pero ganó? ¿Cómo que la pechó? Sí, sí, es punta. Ganó, no importa. ¿El Platense? Igual en serio, porque Platense está tercero, ¿viste? Se nos sacó uno de los que está cerca de la punta, y nada, estoy contento por eso. Te hicimos una ayudina, Platense. Zapardo y Miguel lo ganaron su cometería. Te hicimos lo que había que hacer. Gracias, tijerista, puede dormir tranquilo, y deje de se hinchar las pelotas. Así que, si querés opinar, si querés comentar de este River 1, quien es de la Plata 0, ponedlo en los comentarios, y yo les mando un saludo a todos hasta luego, y que viva trelles.